Bueno, pues como contrapunto al fútbol, fin de semana histórico para el triatlón Albacete en el campeonato de España celebrado en la localidad gerundense de Bañolas. El atleta de la roda David Castro se proclamó campeón de España de triatlón en distancia olímpica. Además, desde el club triatlón Albacete se desplazaron una treintena de triatletas para participar en este campeonato. Paula Sánchez conseguía la medalla de oro en categoría junior femenina, proclamándose así campeona de España de triatlón. Ángel Sánchez lograba por segundo año consecutivo el subcampeonato de España de triatlón en categoría élite y el campeonato de España en la categoría sub-23.